conspiraciones y vértigo el presidente petro desenmascara una verdad impactante en la madrugada de hoy el presidente gustavo petro desde alemania respondió contundentemente a las acusaciones irresponsables e irrespetuosas realizadas por la generadora de contenido vicky dávila a través de la revista semana mientras la gran mayoría de los colombianos celebraban el rotundo éxito de los debates sobre la reforma pensional logrados a través del diálogo y la concertación yo quiero celebrar y destacar la transparencia con la que se actuó en la comisión y por parte del equipo de gobierno vicky dávila vuelve a poner en marcha su maquinaria para atacar al presidente de colombia con cada intento supera y perfecciona sus técnicas utilizando todo el poder que le otorga la gran maquinaria de los medios de comunicación para socavar la felicidad que se había generado en el congreso y reemplazarla por la incertidumbre a través de las redes sociales la gente se preguntaba por qué el presidente no se manifestaba pero esta vez la estrategia incluyó un movimiento clave el horario mientras en colombia eran las siete de la noche del miércoles en alemania eran las dos de la madrugada del jueves fue al amanecer en alemania cuando el presidente respondió con una frase fulminante en tan solo 249 caracteres algunos sectores de la prensa han insinuado que el coronel dávila no se suicidó si se acercaran a investigar las causas de su muerte y entonces sería labor de la justicia se encontrarían con un espejo cuya imagen reflejada les haría gritar de espanto así trinó el presidente pero entonces que le quiso decir el presidente a la generadora de contenido creemos que parte del mensaje implícito podría ser el siguiente cuando se menciona que alguien se encontraría con un espejo se sugiere que esa persona se vería a sí misma de una manera muy realista y objetiva sin filtros ni engaños el espejo simboliza la confrontación con la propia verdad o la realidad interna la parte de la imagen reflejada les haría gritar de espanto implica que al enfrentarse a esa imagen sincera de sí mismos podrían descubrir aspectos emociones o verdades perturbadoras que les causarían un gran miedo o espanto esto sugiere que la persona podría estar ocultando o negando ciertos aspectos de su vida y si se enfrentaran a ellos podrían experimentar una reacción emocional intensa en resumen la frase parece transmitir la idea de que si las personas investigaran las causas de algo en este caso las causas de la muerte del coronel dávila podrían descubrir verdades incómodas o desagradables lo cual les causaría un gran temor o sorpresa obviamente esta es sola nuestra idea personal pero creemos no estar muy lejos del mensaje el pueblo está contigo el pueblo está contigo si te gustó escuchar este artículo suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias recuerda activar la campanita darle compartir y dejarnos tu comentario gracias